¡Vamos! ¡Grandísimas victorias se acercan en el día de hoy! Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo increíble. Hoy os traigo una noticia brutal y aparte lo que habéis visto en el título porque vamos a desbloquear un nuevo brule gratis, sin abrir cajas ni nada. O sea, va a ser tremendísimo. Seguramente muchos de vosotros ya estaréis en... ¡Ojo, ojo, que lo pillamos! ¡Ahí está, Poco! Te mando tu casita rapidito, ¿eh? Te mando tu casita, cuidado. Bueno, defendemos a nuestros amigos, los curamos. Nos queda solamente una gema y será nuestra victoria. Me he hecho la cura última. Ahí tenemos la última gema, perfecto. Hacia arriba, hacia el lado. Rápido, rápido, cura a todos. Me lanzo el otro gadget. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pueden renunciar marcadores! ¡Uf! Pero están aquí abajo. Están aquí abajo. Los tenemos contra las cuerdas. Los tenemos contra las cuerdas. No pueden salir. Hago demasiado daño esa picadura. ¡Vamos! Resulta que estoy consiguiendo una misión de eliminar enemigos. Y yo creo que ya la he hecho. O sea, ha sido muy brutal esa skill. Ha sido increíble. Vamos a ganar 500 puntos. Vamos a subir ya a la marca 30 del pase de batalla, del Brawl Pass. Lo juro, por supuesto, a mi amigo, que para algo llevo a poco. Fijaros, en 3, en 2, en 1. ¡Bien! Hemos conseguido esa misión de 500 fichas para mi pase de batalla. Me encanta. Ganamos un montón de copas. Estaba en las 650. Fijaros, ahí entran 510 fichas. Nos queda nada para el nivel 30. Y atentos con esta otra noticia. Y es que mañana llega el desafío extra difícil. Es increíble. Son 21 victorias. Todos estos sprays regalarán. Y si llegas a la 21 victoria y completa el desafío, el último spray es brutal. Por supuesto, habrá fichas, habrá oro, habrá también puntos estelares y cajas. ¡Puntos estelares! Tengo un montón de ganas de llegar ya a los 100.000 puntos estelares. Y aquí estáis viendo todos los mapas y los modos de juego que tendremos mañana. ¿Vamos? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Otro golazo! ¡Otro golazo increíble! ¡Otro golazo increíble! Y después de esa grandísima noticia, mañana tenemos un desafío y lo vamos a jugar en directo. ¡21 victorias en directo! Así que ya sabes, suscríbete y activa la campanita si aún todavía no lo has hecho. Y fíjate en las misiones que ahora estoy completando porque vamos a llegar ya a la marca 30. Y vamos a desbloquear ese nuevo brule cromático. Muchísimas ganas tenía de la temporada 15. Pero más ganas tengo del vídeo que subí ayer de los regalos de Navidad. Tiene que ser tremendísimo la Bral Tal de Diciembre con todos los regalos que nos esperan. Y por supuesto, ¡guau! Todas las sorpresas y el nuevo estilo de caja. Porque el nuevo estilo de caja, como ya sabéis, va a llegar la Omega Caja. Ya estoy subiendo, ya estoy subiendo, ya estoy subiendo. Y... ¡ya! ¡Ahí está el golazo! Contrabazo es muy fácil ganar aquí en Balón Brawl. Porque cuando se tira, tú tienes el poder infinito de la victoria. Ya que una vez que se ha tirado, no puede hacer absolutamente nada. Y menos si le doy el balón y lo lanza como una super... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido, amigo! ¡Qué increíble! ¡Brutal! ¡Eh! Te estoy viendo. Y a ti también, hermano. Venga, para tu casa. Cuidado, eh. Cuidado. ¡Uy, casi me da! Amiguetes, este va a cargar la super. Rápido así, rápido asado. ¡Pah! Lo machaco. Buenísima. ¡Qué bonito, qué bonito! Le curaron a... A nuestra amiga la Bea, ¿eh? Le curaron a nuestra amiga la Bea. Voy a hacer esto. Buenísima. Relentiza a Bea. He relentizado a Bea. Un poco de ayuda por aquí. Un poco de ayudita por allá. Estamos activos. Subiendo, subiendo, subiendo. ¡Se viene el golazo! ¡Se viene el golazo! Pero yo tengo que hacer daño, hermano. Yo tengo que hacer daño o recuperar vida. ¿Qué tengo que hacer con Crow? Porque dependiendo de la misión, realizaré una estrategia u otra. Tengo que hacer 160.000 de daño. Por supuesto, voy a ir a otra estrategia, que es no marcar goles. Poner el balón en mi corne y empezar a hacer daño sin parar. ¡Let's go! ¡Golazo! Y una vez que hemos marcado este golazo, voy a coger el balón, lo voy a poner en el corne y hacer daño de lo lindo. ¡Buenísima victoria! Veamos cuánto daño he hecho. Se nota, ¿no? Se nota. He hecho 50.000 de daño. Gran diferencia. Antes hice 16.000. Venga, marca gol, marca gol, marca gol. ¡Bien! ¡Mr. Fox! ¡Ojo! Me gusta este nombre. Escribí en los comentarios qué nombre tenéis vosotros en vuestra cuenta de Brolestar. Yo, como ya todos sabéis, yo soy Anikilo. ¿Pero y tú? Escribe, 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 que quiero saber vuestros nombres. Seguro que tenéis nombres guapísimos. ¡Vamos! ¡Otra victoria increíble! Y además, subiendo copas mientras realizo misiones. ¡Qué bueno! ¿Cuántos puntos? 47.000. Otra partida más. Otra victoria más. Y serán míos esos 500 fichas. ¡Wow! ¡Vamos! Gol de Nico. Este nombre también me gusta. ¡Oh! ¡Qué golazo habéis visto! El lanzado de básico. ¡Súper machaco! Y la vuelvo a coger con otra básico. Y marqué el golazo. Y ahí lo tenemos. Misión completada. 500 fichas que me dan para mi Brol Pass. Ahí fijaros cómo salen y cómo se meten. Y 360 de 500. ¿Qué misión hago? La última, la de Gustavito. Solo una victoria. ¡A por ello! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Casi, tío! Gustavo me encanta. Coge el balón. Se lanza la super. Bueno, bueno, bueno. Tiene casi 7000 y pico de vida. Es un gran Browler. ¡Ojo! Como me gusta Gustavito. Me lanzo la super. Tengo casi 8000 de vida. Ese escudo. Es brutal. Y ahí va el golazo. Y fijaros. Me ha tocado contra... Me ha tocado contra... No, con un Buster. No contra. Me ha tocado con un Buster. ¡Qué chulo, chavales! ¡Muy chulo! Venga que lo desbloqueamos. Venga que lo desbloqueamos ya. A ver, a ver, a ver. Hazme hueco. Hazme hueco. Hazme hueco. ¡Tiro, hermano! ¡Bobazo! ¡Bobazo! ¡Cómo te encanta, de verdad! ¡Cómo me encanta Brolstar! ¡Bien! Ojo, que era 777. No sería Vegetta. Vegetta, estás jugando... Estás jugando. Estás jugando a Brolstar. Amigos, llámame, ¿eh? Llámame si juegas a Brolstar. Vegetta y yo somos colegas. Así que, bueno. Aquí tenemos 200 fichas que entran a mi Brolpass. Y hemos llegado ya. Nivel 30. Marca 30. Nuevo Brolless. En 3, 2, 1. ¡Ya vamos! Nuevo Brolless increíble. ¡Sí! Suscríbete. Suscríbete. Con anilles. Diviértete. Y, por supuesto, vamos a jugar con él. Venga, venga, venga. Primera partida. Primera partida. Para todos los que han llegado hasta el final del vídeo. Se lo merece. Sé que será con Bot. Pero, bueno. Nos lo vamos a gozar. Nos la vamos a disfrutar. Primera partida. Contra una Jessie. Un Stu y un Kar. A por ello. Ya voy recargando la Super. Lanzo aquí unos cuantos vasiquillos. Estoy al 1. Pero ahí tengo. Venga, venga. Disparadme. Disparadme si soy capaz. Cuidado con la Jessie. Ahí estamos. Todos hemos ganado. Ojo, el pin que te dan ahora cuando desbloqueas al Brolless. Qué guapo. Y ahí está. Es que Gustavito está rotísimo. Ese Gustavito sabe lo que hace. Un autopase a la pared. Y se pone... Espérate, que van a estar los tres juntos. Porque, claro, los bots son increíblemente listos. Y aquí está la primera victoria. Y aquí haréis más victorias. En el próximo vídeo. Porque mañana vamos a hacer un directo con el desafío extra difícil. Y esas 21 victorias que hay que realizar. En el próximo vídeo. Porque eso será un directo. Voy a subir a Buster al nivel 11. ¿Cómo te quedas? Te quedas de piedra, ¿verdad? Pues no te lo pierdas. Porque será un vídeo increíble. Nos vemos en el siguiente. Suscríbete por aquí arriba a nuestros canales. Y por aquí... ¡Guau! ¡Más vídeos con más diversión! ¡A por todos, claneros!